¡Ay! Este pendejo ya va a criticar mi juego favorito. ¡Ay! Recuerda, Zeblas, que no puedes criticar un juego que no has jugado. Recuerda que eres un pinche pobre y no te alcanza para la PlayStation. A ver, paro de idiotas, ¿quién dijo que lo voy a criticar? De hecho, ya vi el gameplay como buen pobre que soy en YouTube y, de hecho, me gustó bastante. Así que vamos a ver todo lo bueno que tiene Final Fantasy Freddy's Security Breach Ring DLC Free. ¡Hola! ¡Oh! ¡Eh! ¿O qué es el chapa? ¡Dile bien! ¿Qué significa? ¡Ja, ja, ja, ja! Buenos días, tardes, noches, persona que estás viendo este video. Yo soy Zeblas y hoy te voy a dar mi pequeña reseña del DLC gratis de Final Fantasy Freddy's Security Breach. Creo que sí le hice reseña al Security Breach original, pero, en resumen, lo que me parece es que el juego le faltaba mucho tiempo de desarrollo y que, aparte del desarrollo, creo que en el centro de los conceptos les faltó un poco más de organización, ya que, como dije, la historia a mí se me hace ya muy revoltosa. Y no revoltosa naturalmente, revoltosa artificialmente, porque ya saben que Final Fantasy Freddy's se caracteriza porque la gente hace teorías como loco y así funciona. Pero creo que tener una historia más centrada y que se entienda un poco más no le hubiera venido mal a Security Breach. Pero, en general, no me parece tampoco un mal juego. Lo que sí es que este DLC creo que mejora todo lo que hizo mal el anterior juego en cuestión de gameplay. Y en cuestión de historia aún es bastante revoltoso, pero algo ahí con lo de los libros, con Mimic, algo me parece que ya están yendo hacia un lado y no solo están viendo a ver un montón de finales para que la gente haga teorías y diga, Ah, no, este es el verdadero, este es el verdadero, y solamente hacer ruido por hacer ruido, pero que no tenga una historia. Creo que aquí sí hay una historia porque realmente solo hay tres finales y creo que los tres podrían llegar a ser canon de alguna manera, pero bueno, eso vamos a hablarlo ahorita. A ver, de los animatrónicos originales de Security Breach, la que menos me gustaba era Roxy. Y Roxy pasó de gustarme hasta abajo a gustarme hasta arriba. Yo creo que más que Freddy, me parece que le dieron, de hecho no le dieron casi nada de trasfondo, pero le dieron un poco más como de esta humanidad que tienen esos animatrónicos, los Glamrock, y me gustó bastante. Chica, pues chica siempre otra vez está relegada. Y Monty también, aunque ahora es como un perro rabioso, estuvo chido, pero siento que sí un poco la lógica cuando se metió al agua estaba medio raro. Y Freddy, pues creo que era un prototipo, así que nada, lo metieron por meter a Freddy. Luego está el villano final, que ojo, aquí hay spoilers, este sí, hay spoilers. Pues al final resulta que el Gregorio no era el que nos estaba hablando por lo visto, sino que era The Mimic, un villano que viene de los cómics, digo, de los libros, que son del Tales of the Pixaplex, y que básicamente es un robotsote que imita a las personas, creo que la voz y luego puede imitarlos físicamente. No entiendo muy bien, porque todavía no he visto completamente el lore de eso, pero resulta que sí, imita la voz del Gregorio y engaña a Cassie, entonces por eso casi entra, entonces al final sale The Mimic y por fin sale su diseño, nos empieza a perseguir, luego hay varios finales, pero sí, ese villano de The Mimic, creo que ahorita solamente lo presentaron, quiero creer eso, bueno no, porque luego al final se supone que lo matan, pero quiero creer que solamente lo presentaron para después hacerlo el villano principal, ojalá, porque si es la última vez que sale The Mimic, la verdad siento que lo desperdiciaron, porque ahí apenas, apenas salió realmente. Luego hay otro, no animatrónico, pero es otro villano, que luego al final ya no es tan villano, que yo pensé que era Glitchtrap, que es cuando te pones la máscara de Bunny, porque sí, en este DLC te pones la máscara de Bunny, y hay una especie de conejo todo glitcheado, que te empieza a perseguir como loco, y luego al final lo desactivas y se va, luego a mí yo pensé, este va a ser el villano principal, porque se veía así muy, ya saben, William Afton, muy Glitchtrap, pero al final resulta que es el que estaba conteniendo a The Mimic, o sea, el que era la seguridad para que no se saliera, que por eso pasa el último final, entonces no entiendo si era mal o bueno, no entendí bien, porque de bueno no tenía cara, porque no creo que nos quisiera hacer nada bueno. Luego tenemos este final, donde se supone que ya nos está hablando el Gregorio de verdad, y nos traiciona, que porque no quiere dejar que Mimic se escape, y nos tumba en el elevador para que nos demos en la madre y nos pegamos en el piso, bien duro, y por lo visto se muere Cassidy, pero al final suena Roxy, entonces ahí creo que va a pasar algo, no sé, pero me gustó. Así que en resumen, si pueden probar este DLC, la verdad se los recomiendo mucho, a mí me hubiera gustado poderlo probar de manera oficial, pero ni modo, me tocó ver el gameplay ultra divertido de mi youtuber favorito de la India, que no hablaba español, así que bueno, yo les dejo esto, está bastante cool el DLC y me gustó bastante. Yo soy Zeblas, denle like y suscríbanse si les gustó el video. Adiós.